¿Qué hay gente? Aquí Mr. YOLO 3000 con la segunda parte de... ¿Qué hubiera pasado si Goku y Vegeta GT participaban en el torneo del poder? Primero pido una disculpa por la tardanza de este video. Tuve dificultades para terminar la escritura, esto por responsabilidades que tuve en mi casa. No detallaré mucho al respecto, solo diré que las demás teorías están en avance. Sin más que decir, empecemos. Muchos de los peleadores se habrían mostrado inquietos y con terror, esto porque Zeno-sama habría destruido al universo 9 tras su derrota. Aún así, Goku y Vegeta de ambas líneas de tiempo se verían entusiasmados, tanto así que rápidamente ambos Vegeta se dirigen hacia Botamo y Hit. Hit se iría del lugar, dejando a ambos Vegeta pelear contra Botamo. Vegeta de la línea original rápidamente enreda a Botamo con sus propios brazos, para posteriormente lanzarlo de la arena. Antes de que esto suceda, Magueta aparecería para evitarlo, pero Vegeta y Hit lo detendría, completando así la eliminación de Botamo del universo 6. Por el lado de Magueta, Biggs le recordaría a Vegeta de la línea original la debilidad de este, la cual son los insultos. Después de haberlo insultado, Vegeta y Hit sacaría a Magueta de la arena, eliminando así a dos miembros del universo 6. Por su lado, uno de los miembros del universo 10 atacaría a los del universo 7 situados en el centro de la arena, donde Gohan detendría la técnica lanzada por este. Una vez hecho esto, Trunks utilizaría la conocida técnica vista en el enfrentamiento de Trunks contra Freezer. Esta técnica impactaría en una de las alas del guerrero del universo 10, cayendo al suelo, donde posteriormente Piccolo lanzaría una onda de energía sacándolo de la arena. Pronto llegaría un peleador del universo 4, el cual estaría a punto de sacar a la androide número 18, pero antes de que eso suceda número 17 lo golpearía, deteniendo su ataque. Número 18 se salvaría por poco, haciendo pareja con 17 para pelear contra este oponente. Ambos pelearían con gran sincronización, tal como los androides del futuro, y estarían intercambiando una onda de energía, que a medida que pasaba de mano en mano se iba haciendo más grande. Con la energía lo suficientemente grande, sería arrojada a este peleador, el cual sería arrojado fuera de la arena. Aún así, llegaría otro peleador que intentaría golpear a número 17, pero sin embargo este lograría detener su golpe, haciéndole un contraataque, lo que haría que se aleje por el impacto. Número 18 se acercaría a 17, diciéndole que lo mejor sería atacar en equipo. Número 17 notaría que su oponente no utilizaba la vista, por lo que informaría de 18. Este al ser un guardabosques comprendería los instintos animales, así que notaría inmediatamente su perfección por el olfato. En este caso no tendrían a creer ni su poderosa técnica del zapato, así que deberían recurrir a otra estrategia. En un inicio ambos pelearían con gran sincronización, mostrándose ligeramente superiores a este peleador. Sin embargo su percepción por el olfato le ayudaría a resistir contra sus ataques, así que los androides pondrían en pie la siguiente estrategia. Número 18 pelearía contra este guerrero, manteniendo la pelea por unos instantes, esto mientras número 17 se alejaba lo suficiente. Posteriormente número 18 lo tomaría del cuello, tapando posteriormente su nariz con sus manos, y así número 17 lo remataría con una onda de energía, la cual lo sacaría de la arena. En este caso, Frost no intentaría sacar a número 17 o 18, esto sabiendo que los androides podrían hacerle frente y sacarlo de la arena. Por otra parte, Caulifla estaría enfrentándose con Goku de la línea original, esto después de haber derrotado a dos sujetos, y haber arrojado a uno de los dos fuera de la arena. Goku le habría enseñado el Super Saiyajin 2 a Caulifla, manteniendo una pelea bastante nivelada. Aquí es donde Kale se enfadaría, a tal punto de alcanzar la transformación de Super Saiyajin legendario visto en el anime. Goku se asombraría al ver esta transformación, pero Vegeta GT le advertiría sobre el Super Saiyajin legendario, esto porque en su línea de tiempo habrían enfrentado a Broly. Aclaremos una cosa en este punto, y es que en la línea de tiempo de Dragon Ball GT, los villanos de las películas que no son del canon oficial, si pertenecen a esta línea de tiempo. Esto se ha demostrado en distintas situaciones, como cuando los villanos del infierno aparecen en la saga de Super 17, donde vemos a varios villanos que están fuera del canon. También tenemos el caso del golpe del dragón, el cual Goku utilizó en la saga de los dragones oscuros. Aclaro esto desde ahora para que no hayan muchas confusiones. Goku estaría algo confuso, pero igualmente asombrado de lo que Vegeta GT le decía. Vegeta de la línea original entendería lo que trataba de decir Vegeta GT, pero antes de que le diga de Goku que se aleje, Kale lo golpearía ferozmente. Kale empezaría a atacarlo con varios golpes, los cuales Goku esquivaría. Pronto Kale lo toma de una de sus piernas, golpeándolo ferozmente contra el suelo. Goku y JT llegaría a asistirlo, en donde ambos intentarían mantener el combate en contra de Kale, quien seguiría viéndose inmune a sus ataques. Después de haber recibido algunas ráfagas de energía, Goku de la línea original pensaría en convertirse en Super Saiyajin Blue, pero Goku y JT lo detiene, diciéndole que no gaste demasiada energía en vano. Para este caso, ambos pasarían a su Super Saiyajin 3, lanzando juntos un poderoso Kamehameha. Kale habría recibido directamente este ataque, el cual resistiría, aunque tendría algunos pocos rasguños. Aún así, Kale llegaría hasta ambos Goku, tomándolos de sus trajes y levantándolos. De pronto se detendría, actuando de una forma extraña. Goku y JT le dice a Goku de la línea original que esta era su oportunidad, puesto que Kale se estaba sobrecargando, tal como Broly lo hizo al momento de su combate. Ambos se alejan, y es cuando Kale empezaría a expulsar poder, enviando ondas de energía a todo el escenario, llegando a impactar con algunos guerreros de otros universos. Uno de los miembros de las tropas del Orgullo del Universo 11 intentaría detenerla, pero Kale lo sacaría de la arena. Jiren se vería forzado a detenerla, y así evitar que siga arrojando a más participantes de su universo fuera de la arena. Así es como Jiren lograría detener a Kale, haciéndola volver a su forma base, aunque no la sacaría de la arena. Tras el poderoso ataque de Kale, un gran desastre se habría formado en la arena, en donde habría una gran destrucción. Los guerreros del Universo 7 se habrían separado por este ataque, llegando Goku de la línea original al lugar donde se encontraba Jiren. Por desgracia para este, Toppo lo intercepta, alejándolo de Jiren para que los demás miembros de las tropas del Orgullo se encarguen de él. Por otro lado, Caulifla se habría ocultado con Kale, esto para evitar conflictos con otros peleadores mientras Kale se recuperaba. Goku de la línea original habría llegado hasta aquel lugar, donde igualmente Goku y Jiti estaba situado. Estarían iniciando una discusión entre los cuatro, pero las tropas del Orgullo aparecerían para interrumpirlos. Ambos Goku dirían que se encargarían de pelear en contra de las tropas del Orgullo, pero Caulifla se negaría a ello, diciendo que tanto ella como Kale podrían pelear. En otra parte de la arena, Trunks estaría enfrentándose contra uno de los peleadores del Universo 3, al cual derrotaría sin tantas dificultades, para posteriormente sacarlo de la arena. En ese lugar se reunirían algunos miembros del mismo Universo, llegando incluso Vegeta y Jiti. Mientras tanto, Goku de la línea original estaría teniendo algunas dificultades, siendo sujetado por un peleador del Universo 11. Otro peleador del mismo Universo estaría por golpearlo, pero Goku y Jiti logra detenerlo antes. Luego de golpear alejándolo lo suficiente, Goku y Jiti golpearía al que estaba sujetando a Goku de la línea original, quitándolo de encima, y finalmente arrojándolo fuera de la arena. El otro peleador intentaría escapar y reunirse con sus compañeros, pero entre ambos Goku lograrían arrojarlo fuera de la arena finalmente. Caulifla y Kale estarían teniendo varias dificultades con los demás peleadores del Universo 11, los cuales estaban siendo guiados por Kasseral. Pronto los androides llegarían para hacer participación en la batalla, en donde Número 17 golpearía a Kasseral. Kasseral formaría dos espadas en sus manos utilizando su ki, posteriormente atacando a los androides, quienes logran esquivar sus ataques. Número 18 se alejaría de la batalla, quedando solamente Número 17. Kasseral atacaría con una onda de energía, pero Número 17 evitaría el impacto, esto utilizando un campo de fuerza hecho por él. Número 18 se habría reunido con ambos Goku, quienes ya tenían la situación más que controlada. Después de una charla, los tres se dirigen a la pelea contra el resto de las tropas del Orgullo. Caulifla y Kale aún se verían en dificultades, estando Caulifla bastante herida, y Kale encerrada en unas esferas hechas por una peleadora del Universo 11. Los guerreros restantes de este Universo se reunirían, encerrándose solos con Caulifla y Kale. Aún así, Kale se convertiría en Super Saiyajin, rompiendo así la esfera en la que estaba encerrada. Kale y Caulifla lanzarían dos poderosas ondas de energía, las cuales chocarían con otras ondas energéticas lanzadas por las tropas del Orgullo. Las tropas del Orgullo aguantarían el choque de poderes, mostrando bastante resistencia a los tres juntos. A pesar de esto, Kale aumenta su poder transformándose en Super Saiyajin legendario, pudiendo hacer su técnica combinada aún más poderosa. Con todo este poder, lograrían sacar a los tres miembros de las tropas que restaban. Después de esta pelea, Goku de la línea original dejaría que tanto Caulifla como Kale se vayan, diciéndoles que después sería su verdadera pelea. Y bueno amigos, esta sería la segunda parte de esta teoría. Si quieren una tercera parte no olviden dejarme su like, y hacérmelo saber en un comentario. Hay varias teorías que siguen en el proceso de escritura, pero las traeré lo más pronto que pueda. Aprovecho de pedirles que se pasen por el canal secundario, donde hago el contenido que ven en pantalla. Es un contenido interesante desde mi punto de vista, aunque es algo complejo de editar. Igualmente les dejaré el canal secundario en la descripción, así como la lista de reproducción que contiene cada uno de estos capítulos. Recuerden pasarse por mis redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción del video. En mi página de Facebook, estaré publicando avances de cada video que esté en el proceso de edición. Y en fin mis queridos amigos, cuídense mucho, no salgan de casa durante la cuarentena, y que los tachiones de la Yoloforce los acompañen. ¡Suscríbete al canal!